Bueno, siempre se dice que México es un país extremadamente machista y se sabe, ha sido noticia, ha trascendido, ha sido titular de periódico que ha elegido el primer alcalde gay, además en un lugar específicamente sumamente violento, donde está el crimen organizado. Lo tenemos con nosotros, vamos a hablar con él, le damos las buenas noches, la bienvenida, vía Skype, desde México, está Benjamín Medrano Quesada, es alcalde electo de Fresnillo, Zacatecas, México. Buenas noches. Buenas noches América, buenas noches Miami. Gracias por estar con nosotros y aquí en el estudio tengo a Ron Brenesky, activista comunitario. Ron, bienvenido, que ha estado ya anteriormente con nosotros en el programa. Medrano, comienzo con usted, su elección como alcalde gay que representa para una sociedad mexicana, como yo decía anteriormente, catalogada tradicionalmente de muy machista. Bueno, representa primero el triunfo de la comunidad gay en este país, la posibilidad de que muchos políticos de este país tengan apertura y que podamos con ello tener mejores leyes y mejores condiciones de vida. Que tengamos una posibilidad no solo de vivir mejor en Fresnillo, en Zacatecas o en el país completo y que tengamos tolerancia, que tengamos altos índices, en lugar de marginación, que tengamos altos índices de tolerancia y de respeto a los derechos humanos de los que, como yo, pensamos y sentimos diferente. Usted fue electo en Zacatecas, es un estado extremadamente violento en el que ha habido funcionarios que han sido asesinados, amenazados de muerte y donde el crimen organizado hace de las suyas. ¿Teme esa situación? ¿Cómo piensa manejarlo? Yo creo que no es tan violento. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la que cualquier chisme, cualquier condición que no consideramos normal se hace un gran escándalo. Lo digo con mucha seriedad porque finalmente vivimos en una sociedad compleja, complicada, somos una ciudad de paso, es una ciudad la más grande del estado en la que naturalmente existen signos de violencia como pueden existir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, quiero decirle que efectivamente Zacatecas hoy está en una condición complicada, compleja y no, no tengo miedo, no tengo miedo de enfrentarlo. Tengo más miedo de enfrentar a una sociedad que no esté preparada para entenderse con su alcalde y para tener obras de beneficio. O sea, tiene todavía ciertas dudas sobre eso. Quiero preguntarle esto, el ser gay no lo va a hacer mejor político, ¿no? La pregunta es, ¿qué va a aportar? ¿Va a actuar como un político, un funcionario electo, un alcalde normal para todos por igual? ¿O se va a centrar en defender los derechos de los homosexuales específicamente? Yo creo que a mí no me eligieron exclusivamente homosexuales para tener el cargo que voy a representar y que voy a juramentar el 15 de septiembre. Hay una sociedad necesitada de un alcalde que atienda y que le dé funcionalidad a las finanzas públicas y a los proyectos y programas que habremos de desarrollar. Seré un alcalde para todos, para todos los que me eligieron y también para los que no me eligieron. Sin embargo, quiero decirle que mi condición sexual no es lo que más importa en este momento para Benjamín o para la vida de los que aquí vivimos. Aquí nos importa tener agua, servicios públicos, una policía calificada y que naturalmente el grupo de homosexuales, de gays que haya en mi estado y sobre todo en mi municipio sea un grupo donde permita este estado y este maravilloso municipio que voy a gobernar la tolerancia ante todo y el respeto. La tolerancia, claro que sí. Vamos ahora con Brenesky. Usted ha trabajado con y para funcionarios gays del sur de la Florida, ha estado en campañas. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan? Mira, el principal problema que enfrentan es que la gente lo juzgan por ser gay y no por ser servidores al público. Creo que en este momento el ejemplo que ha dado el alcalde en México y como otros representantes electos incluso aquí en el sur de la Florida es que no importa la orientación sexual, lo que importa es vigilar y defender los derechos del pueblo. Yo creo que cuando nosotros quitamos la parte de su orientación sexual y nos concentramos en qué trabajo están ofreciendo, qué plataforma están brindando a la comunidad, qué nuevas ideas, creo que ahí automáticamente el votante ve que no importa su orientación sino lo que puede ir a hacer para el beneficio de la comunidad. Lo fundamental. Usted me mencionaba que hay varios nombres ahora de funcionarios gays aquí en el sur de la Florida. En el sur de la Florida tenemos un representante estatal, el primero que fue abiertamente gay y fue electo hace dos años, David Richardson que representa la pequeña Habana y Miami Beach. Tenemos también en este momento Scott Galvin que es comisionado en la ciudad de North Miami. Tenemos a Michael Góngora que es en este momento candidato para alcalde de Miami Beach. Tenemos un muchacho joven que se llama John Álvarez que está en el distrito 100 aspirando para la Cámara de Representantes. Tenemos dos o tres representantes en diferentes municipios como Miami Springs, Miami Shores. Entonces quiere decir que ya el que sea tu orientación sexual no debe contar en cuanto a la política. Juan, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Alcalde entrante Medrano, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Si me tengo que ir, quiero que me conteste casi un sí o un no. Anteriormente yo decía que usted era el primer alcalde gay electo en México. Es el primero que lo ventila públicamente, pero a lo mejor ha habido otros que no se ha sabido. Seguramente hay más, pero el único que ha tenido la valentía de decirlo y asumirlo soy yo. Le agradezco la participación en el programa. Vamos a la pausa. Volvemos.